Música Bueno, sobre técnica. A les dobles, lo que pesa más, darrere. Si aneu en una triple, lo chiquet al mig. Y si aneu en un quádruple, pues los dos chiquets al mig. Les quádruples son estas de aquí. Que los chiquets no tienen seient al mig, para que puedan estirar a las camas. Sobre cómo agafa la pala. La mayoría tienen una marca negra, pero si no es igual. Pel mig, no la agaféssim torsada, que las dos manos estiguen a la misma distancia. Las dos culleras están una mica torsadas. Entonces, para remar, remaremos lo más adelante posible. Intentando no remar así, no más para el costado. Remar bien adelante. Y después, para que la otra cullera entri bien, que hay que girar una mica el canell cap amunt. Ya está. ¿Vale? Es que no es 10. 500 paladas y ahora vamos a morar. ¿Vale? Menos o menos, porque... Ya a tres quarts, chino chano, ya a tres quarts. ¿Vale? Si algú vol una mica més d'aventurilla y tal, después del pont, a la dreta, y hay como una mica de... Galacho. De galacho. De galacho, os puedo ficar allá. Pot pasar que no haya prou aigua, has de sortir y caminar y traure la tiragua d'allá. ¿Vale? Si no voleu... Los que no ven críos, al mig. ¿Vale? Per anar a la esquerra, remo només per la dreta. Per anar a la dreta, remo només per la esquerra. Marxa enrere. Espenyo l'aigua cap endavant. ¿Sí? Vale. I el més important, en cas de volcar, que hem de fer si volquem, és molt difícil volcar, eh? Però si volquem, si caiem, pues bueno, nos fixem de no perdre la pala, girem la piragua i tornem a pujar. Si la piragua que ho ha agafat és una de les tancades, vol dir que hi entra aigua, allà sí que un dels dos monitors, que són la Núria i el Dani, que ara vindran, us ajudaran o, el més ràpid potser és anar a la vora, buidar i tornar a entrar. ¿Vale? És difícil caure, eh? Però si cabiu una tancada, però això s'ampliix d'aigua. ¿Vale? Pues... Ara estan a punt d'arribar els 5 que queden i... ens llegarem, ¿vale? Si teniu algun dubte amb els caiacs i això, ens ho digueu, ¿vale? Us viceversaísticàixj god. Troc amb l'ampliix. El maureix és convocs. Poc al plaig. Si els haigutat-liets marxs. I ha dyamotos per fèl-fèl-fex. No, no no... No, no no... Esperem, s'en moriria és model術. A lekis! No, no, no... ¡Dana, ahí! ¡Dana, dana, dana! ¡Ay, la Mari! ¡Ay, la Mari! ¡Y a dana! ¡Andana de esquina! ¡Mama, que chocaremos! ¡Dana, aquí! ¡Atena! ¡Atena! ¡ millimeter! ¡Atena ah! ¡Atena ah! ¡La Mari! ¡Hasta luma que dé morda! ¡Kirbaste! ¡Vacá en었는데! ¡Hasta la policial! ¡When tiene que pasar, no es para que vea demasiado! ¡Bien, por el Naturano África! ¡Suscríbete al canal! 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 La mamá es la cebolla. 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 No, pero... J.R. ahora dice que quiere venir de la Joana. Quiero yo y puse a la Joana. No, no, no. Eso me cante. ¿La podéis tirar? Tira, tira. ¿Dónde hay ahora? ¿Sabes que vas guapa? No. ¿Quién es aquel? Ok, ok, ok. Hola, una lancio. Que va? ¡Vamos! Es el que grabamos todo de Telenassos. ¿Dónde está? Me metieron sin darme cuenta. Y el meu fill es aquel que va allá con la gorra blanca. ¡Oriol! ¡Qué fresco! Ya está, ¿no? Pensa, pensa. ¡Buenos! ¡Monget! Que se le pasará el arroz, ¡va! ¿Para el pueblo todo esto? Sí. ¿Para el pueblo todo esto? ¿Para el pueblo todo esto? Es que se habría de ayudar a mayor allí. Desde que he pujat, desde que he pasado así, desde que he pasado. Sara, puja per la punta. Ana, están pescando, hombre. ¡Gracias!